Hola, bienvenidos. Estamos aquí con Irene Eutranis, que nos va a presentar su espectáculo solar en Madrid una semana solo, así que no podéis faltar. Estrenáis mañana. Mañana miércoles, día 2. Mañana miércoles, día 2. Y van a estar hasta el domingo, todos los días a las 8 de la tarde, aquí en Nave 73. Así que no os lo perdáis, porque aparte es un espectáculo que ha tenido ya muy buen rodaje, muy buenas críticas y además nominado, me estabas diciendo. Finalista, finalista en los premios Max, sí, esta pasada edición. Tuvimos el placer de asistir a la gala como finalistas y al final no ganamos, pero bueno, fue un reconocimiento a un... Hombre, para mí llegar finalista ya a los Max es ganar. Ya era un premio, sí, sí, para nosotros ya era un premio. Y no solo eso, sino que también para nosotros era un reconocimiento a toda la trayectoria que ha tenido este espectáculo, que ha sido muy amplia. Hemos hecho como, ahora no lo sé, pero como más de 40 bolos, solo en Cataluña. Y por primera vez lo llevamos a Madrid y en castellano, y con muchas ganas de traerlo al público de aquí. Jolín, con lo bonito que es el catalán y en castellano, pero sí que es cierto que aquí, claro, si no... Sí, nos lo estuvimos planteando, de hecho hay un testimonio, porque está todo basado en testimonios reales, y hay uno que no lo traducimos y que lo ponemos subtitulado, pero sí que queríamos hacerlo como accesible y que la gente no estuviese leyendo, porque la manera de interpretar que tenemos, que es con verbatim, que reproducimos los testimonios mientras los escuchamos, tiene una verosimilitud y unos matices que si estás leyendo te los pierdes. Y estuvimos pensando y dijimos que preferíamos que la gente nos estuviese mirando y que estuviese viviendo la experiencia más que entendiéndola intelectualmente a través de la lectura, digamos. Y si tuvieras que decir una palabra que defina solar. ¿Una palabra? Comunidad. Comunidad. Sí. Yo he visto el reel, porque no la he visto todavía, yo voy a verla el sábado, y me parece que también habla mucho del cambio, ¿no? También, de cómo... Sí. El espectáculo va sobre la transición energética, pero relacionada también con la pérdida de identidad en el mundo rural. Porque, de alguna forma, la industrialización está llegando a todos los niveles y se está perdiendo el contacto con los ritmos de la naturaleza, con los ritmos humanos, y del sol, y de la tierra, las estaciones. Y es un poco una reflexión en torno a esto, es decir, esta transición energética que estamos haciendo, ¿para qué estamos haciéndolo y cómo la estamos haciendo? ¿Con qué finalidad? Nosotros ponemos dudas en escena, abrimos el debate, ponemos testimonios de muchos... Y que luego cada uno ya saque sus conclusiones. No somos maniqueístas en este sentido, de decir, estos son los buenos y estos son los malos. Pero sí que empezamos desde una anécdota muy pequeña, entre comillas, que es un pueblo de mil habitantes, donde quieren poner 160 hectáreas de placas fotovoltaicas, de centrales fotovoltaicas, y que hay mucho conflicto en el pueblo con eso. Empezamos a exponer esta problemática y haciendo el zoom hacia afuera para ver por qué está pasando esto en toda Cataluña, en toda España, y en toda Europa, y de alguna forma en todo el mundo. Para entender un poco, ir desde lo más local, lo más pequeño, a entender dónde estamos como humanidad, porque al fin y al cabo también se toca todo el tema de la crisis climática, de la falta de recursos... De la tecnología, me imagino que también, de todo este avance de ciencia que se supone que nos tiene que llevar al progreso, y al final estamos perdiendo lo más básico. Sí, y a la vez nos está ayudando mucho, ¿sabes? Sí, es que ese es el problema, ¿no? Que uno no sabe en la balanza cómo... Claro, en el espectáculo también usamos esto muy explícitamente, usamos, por ejemplo, cantos tradicionales de trabajo, ancestrales, mezclados con música electrónica, reunimos el público alrededor de una especie de fuego, como si fuese una asamblea arcaica de un pueblo, pero en vez de un fuego es un láser, y... No destripes la obra, eso no va de haberla... No, 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 esto se puede decir, no... El asesino no es el shape, ¿no? Ok, vale. Es el mayordomo. Oye, y entonces un poco a colación de esto, dime, tú como Irineu, como persona, ¿cuál es tu cambio preferido y el que más manía le tienes? ¿El cambio preferido? En la vida, en cómo notas que hemos hecho esa transición como humanidad, ¿cuál es tu cambio que dices, mira, esto lo he abrazado con alegría, y otro que dices, uff, yo estaba mejor antes? Pues mira, el lavavajillas es maravilloso. Te apoyo 100%. Porque odio lavar platos. El lavavajillas es maravilloso, me encanta, y bueno, y todas las cosas que no nos damos cuenta, por ejemplo, la lavadora o así, que es maravilloso. Y lo que detesto un poco, lo que no me gusta, es esa omnipresencia de lo que es la tele, el concepto tele, porque en el fondo lo que tenemos en los bolsillos, los teléfonos, los smartphones, es como una tele todo el rato, con telebasura todo el rato, y esto creo que es lo más nocivo que tenemos ahora mismo, porque no nos permite aburrirnos. Que de ahí es donde sale la creatividad, el aburrimiento, la reflexión. Sí, el otro día decía, o sea, viniendo aquí con furgoneta, porque hemos venido con la escenografía y tal, decíamos, hostia, es que conducir aún te permite no hacer nada, ¿sabes? Estar pendiente de las rayas que van pasando, mirando el paisaje, tú tienes que estar concentrado en eso, porque antes, cuando te aburrías, pues estabas mirando las gotas que caían de las ventanas, y en vez de... Estamos sobreestimulados y ya no... En vez de, me aburro, miro cosas que tampoco no te aportan nada, ¿no? A mí me está costando leer. Hombre, es que se están dando muchos cambios a nivel neurológico por culpa de la... Sí, sí. ...de la sobreestimulación que suponen las pantallas, las redes sociales, el estar todo el rato en modo escáner. Yo noto, por ejemplo, que me cuesta mucho más concentrarme, en general. Sí, sí, en general. Con todo. Sí, sí, sí. Eso de voy a la cocina y no sepa que he venido, que es un clásico de toda la vida, yo ahora lo he llevado a la enésima potencia. Claro, claro. Yo me levanto por las mañanas y tampoco sé a que he venido a este mundo. Sí, sí, sí. Y un poco hay una reflexión también en el espectáculo, que es... ¿Hacia dónde vamos? Es decir, ¿este sistema en el que estamos metidos sirve para hacernos la vida más fácil, para ser más felices o no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde necesitamos más y más? Y dónde va a parar, dónde está el techo, porque ahora con la inteligencia artificial... ¿Cuál es el objetivo? Sí, exactamente. No, porque la inteligencia... Es que todo está muy bien, ¿eh? Lo que hay que... A veces esa mercantilización, esa competitividad de los unos contra los otros, de ver quién logra un poco más y al final dices, ¿para qué? ¿Hasta dónde? Y eso se traduce en que nosotros estemos bien, porque al final... Exacto, ¿estamos mejor o estamos peor? Lo nuevo no tiene que ser... Porque ser mejor, por ser nuevo, hay cosas que están muy bien y hay cosas que estaban bien antes también, quiero decir... Es que en el espectáculo hay muchas reflexiones de este tipo. Por ejemplo... Ya tengo ganas de verlo. Por ejemplo, hay un personaje que nos habla de... Tiene una frase que dice... ¿Me la vas a destripar? ¿Me la vas a destripar? ¿Te la digo? No, no me la digas. No, no te la digo, vale. No, que la quiero el sábado y aquí seguro que la quieren ver. Tengo más preguntas para ti. Vale, vale. Tú, por lo que yo he visto, haces un teatro muy social. Sí, hacemos un teatro muy social porque somos un colectivo, ¿eh? Somos Alba Valdáura y con Munsa Roca, que es a la producción, y Claudia Vila, que hace la escenografía y hacemos proyectos que no son míos, digamos, son colectivos. Muy social y muy para mover a la gente, es decir, para que la gente piense, para que la gente reaccione, para ayudar, que al final me parece uno de los objetivos más bonitos del teatro. Sí, no sé si para ayudar, pero sí que lo que usamos es el teatro como herramienta política. De hecho, nos llamamos Mos Mayorum, que significa la costumbre de los ancestros, y el teatro originalmente, en la antigua Grecia, servía para eso, para congregarse y sacar temas que necesitan ser hablados en sociedad, que necesitan reflexión, que son incómodos quizá, y nosotros lo usamos para eso, para generar debate, para temas que consideramos que no se hablan suficiente o que necesitan un poco más de profundidad de reflexión, desde nuestra pequeña parcelita, que es el teatro, y nuestra compañía, nosotros lo ponemos en la agora pública, que decimos nosotros, y para generar debate, generar reflexión. Sí, es nuestra herramienta política, desde nuestra manera de hacer, el teatro, y además es nuestra herramienta poética también, porque no es solo debate político, sino también reflexión sensible, poética. Sí, además se nota, porque está todo hecho con mucho gusto, también los detalles visuales, hay como mucho... Bueno, nos prestamos mucha atención a esto, sí, porque a la plástica, a la estética de la puesta en escena es muy importante. La escenografía, o sea, la disposición escénica que usamos, que mucha gente nos dice, ah, es que no habéis hecho nada de escenografía, y digo, pues la escenografía, o sea, el espacio escénico es de lo que más hemos estado rompiéndonos la cabeza de cómo hacerlo. Pues a veces menos es más, ¿eh? Claro, pero colocando el público de una cierta forma, siempre colocamos el público dentro de nuestros actos teatrales, y colocando el público de esta forma alrededor de un centro donde se escuchan voces que van saliendo de entre el público y entre el público... Me la está destripando, me la está destripando, voy a llegar el sábado y me voy a hacer ya la obra. Pues si cualquier persona que haya visto nuestros espectáculos sabe que siempre hacemos esto, siempre lo hacemos. Eso es una marca de la casa, ¿no? Es una marca de la casa, sí. Nosotros colocamos el público de una forma... Antes decíamos que era inmersivo, lo que pasa es que ahora se ha puesto tan de moda el inmersivo que ya no define bien. Pero colocamos el público como parte integrante del espectáculo. No le hacemos hacer nada, no tiene que participar si no quiere, pero sí que le damos un rol en este acto teatral. No lo enviamos, no lo colocamos allí y aquí pasan cosas y el público lo mira desde lejos. No, no, el público está y forma parte e interpelamos directamente al público, hablamos directamente al público y forma parte con un rol. Y hasta aquí puedo decir, tampoco puedo decir qué rol, tampoco, porque si no me pegas... No, 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 te pego, te golpeo. Otra cosa que me ha hecho mucha gracia de cosas que he ido viendo, cosas que habías hecho, y la verdad es que tengo que decir que ha sido un súper descubrimiento. Si podéis seguir, da tus redes para que te sigan, porque de verdad es que no tienes desperdicio las... Ireneu, en Instagram es ireneu.tranis y ya está. ¿Para qué más? Si a nadie más se llame. Sí, nadie más, no. Mira, Trani solo hay en mi familia. Y Ireneu, hay cuatro o cinco en Cataluña. Yo eres la primera persona que he oído que se llama Ireneu. Hay muy pocos. Es un nombre catalán, antiguo, que mi padre y mi madre leyeron todo un diccionario de nombres cuando nací y escogieron el que más les gustó, que era este. Quiere decir, el que lleva la paz o el pacífico. Ah, mira tú. ¿Ves? Como al final estás aquí para ayudar. Y ya que estás aquí para ayudar, préstame tu furgo, ¿no? Que he visto que tienes una furgo, que sales mucho a la naturaleza, que... Ah, bueno, en la camper. Sí, claro. No, hombre, la del material, la escenografía, yo no la quiero. Yo, préstame la camper. Pues es alquilada. Joder. Es alquilada, sí. No, es una cosa que hacemos... Pensaba que podíamos ser amigos, pero... No, pues no. Tendremos que ser amigos por otra cosa, pero esto no. No, pues no. Lo hacemos con mi familia, con mi madre y mis hermanos. Disfrutas mucho de la naturaleza. Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. A mí yo es algo que necesito. Yo tengo esta dualidad. Me encanta la ciudad, me encanta... El bullicio, la gente, pero también me harto y necesito irme a la montaña y me voy a dormir a cuevas y duermo. Me gusta hacer como supervivencia. Antes lo hacía como más salvaje. Ahora ya voy con un poco de arroz, un poco de caldo. Pero me encanta, me encanta la naturaleza, sí, sí. Tanto el mar como la montaña. Está bien, porque además ahí en Barcelona... Si quieres te llevo, ¿eh? Lo ha dicho aquí delante, le tomo la palabra. Pero sin camper ni nada, ¿eh? Nos vamos allí con tienda como mucho. Pero yo voy a un sitio donde no hay arañas, que a mí las arañas me dan yuyu. Arañas... Bueno, si las ves, no me lo digas. Vale, vale. Oye, hablando de las cosas que he visto, hay una cosa que de verdad me ha hecho reír muchísimo de cosas que has hecho. Es una pieza donde hablabas directamente como si fuera un testimonial y evidentemente es una parodia, espero, porque si no, no vas a volver a ligar en la vida, ya te lo digo, donde hablabas de las mujeres, ¿no? Que decías, a mí me gusta hacerles gaslighting, me gusta tratarlas como si fueran niñas pequeñas. Sí, 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 eso fue... ¿Qué proyecto es ese? Que lo quiero ver entero. X la serie. X la serie. Y está en 3CAT, supongo, que es la plataforma de la televisión local de Cataluña. Y era una serie feminista y yo hacía de malo, claro. De malo, malísimo. Yo cuando vi eso dije, espero que sea mentira, o sea, espero que sea una parodia, si no... Sí, sí, no, fue... Era divertido, pero era cañero. Sí, 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 sí. Es una serie de la Mónica Barrio y la Marina Cungost, que hicieron una serie feminista, que muy punky, muy punky, es muy guay, son capítulos de 20 minutos, os los recomiendo muchísimo. X la serie. Y había como medio documental de hablaban sobre feminismo, sobre experiencias entre, bueno, de gente que hablaba sobre feminismo y escenas ficcionadas, digamos, algunas parodias, la mayoría eran como de mucha risa. Sí, sí. Me gustó mucho, la voy a ver entera. Vale mucho la pena. ¿Cuál es el papel del hombre en el feminismo, entonces? Pues mira... Me parece importante que los incluyamos, porque luego... Pues sí, esto es un tema que yo he sido padre, tengo un hijo de seis años, y con la paternidad es un debate que he hablado con otros padres también, que también se consideran feministas, y que creo que el feminismo tiene que entender, o tenemos que entender, que es una liberación del ser humano, no solo de las mujeres, porque el hombre también está... Oprimido por el patriarcado, aunque sea la parte dominante, sufre, o sea, tiene como una castración emocional tan bestia, y sufre una violencia entre iguales tan bestia, que el feminismo sirve para liberarnos de todo esto, y claro, es la parte dominante, y hay que renunciar a ciertos privilegios, que mucha gente quizás no estará dispuesta, pero bueno, es un tema que merece debate, yo creo que el rol, o sea, contemplar la liberación del hombre también como parte del feminismo. Y no dejarlos aparte, porque al final parece que es solo una guerra de las mujeres, y no, también los hombres... Es una liberación del ser humano, sí, sí, sí. Yo lo hablaba también como padre, que decíamos, es que claro, con compañeros, que también han sido padres y tal, decíamos, es que somos la primera o la segunda generación en milenios que queremos hacernos cargo de la crianza de nuestros hijos. No tenemos experiencia, no tenemos referentes, no sabemos qué coño, cuál es nuestro rol en todo esto. Y es difícil, es difícil, porque, claro, reproduces roles que has visto, pero no son los que tú quieres hacer, pero no sabes qué es lo que quieres hacer, quieres hacer más de lo que te toca, quizá, y entonces generas como fricciones también con la madre o con el otro progenitor. Bueno, es un debate, es un debate. Yo no tengo respuestas, tampoco. Bueno, pero precisamente estamos en la pregunta todavía, estamos en esa fase de preguntar, de destripar, qué es lo que no funciona, qué es lo que hay que hacer que evolucione. Mi punto de vista, que puede ser válido o no, pero, claro, el feminismo, de alguna forma, hasta ahora ha sido como una explosión de liberación del género femenino, ¿no? Y lo entiendo porque realmente tú miras las ficciones o la publicidad o la literatura de hace 30 años y ahora nos ponemos las manos a la cabeza. Pero que creo que quizá ahora ya empieza a ser un momento de decir, hostia, vamos a liberarnos todos. Como hombres hemos sufrido una castración emocional súper fuerte. A mí me han dicho desde pequeño, eres un niño, no llores. Yo he tenido que hacer un trabajo como para poder liberarme y llorar para ver Titán. Déjate la caña que le daban a Bustamante cuando lloraba en Operación Triunfo. Dejar que llore Bustamante, dejar que lloren todos, hombre. Claro, bueno, sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y mostrar tu lado débil. Tu vulnerabilidad, claro, sí. Tu vulnerabilidad. Los hombres hemos sido educados para ser fuertes, para no mostrar debilidad, incluso entre hombres. Entonces, si mostrabas debilidad, había una crueldad máxima. Entonces, sí, hemos sido la parte privilegiada de este patriarcado. Es así y aún hay mucho trabajo que hacer. Pero hay que enfocarlo también como decir, no, es que no es solo renunciar a nuestros privilegios. Es que es ganar libertad, ganar... Es decir, que con el feminismo ganamos todos, los hombres, las mujeres, la sociedad en sí. Sí, no sé si me he puesto en demasiados jardines ahora. No pasa nada. Si no, luego lo cortamos. Si vemos que no, luego lo cortamos. No sé. Yo voy mezclándote preguntas más profundas con preguntas más frívolas. Viendo tus fotos de actor, tienes fotos de súper así de... Y luego una foto de book de actor en chándal y con una toalla. Digo, ole, ¿qué tipo de actor eres? ¿Lo mismo puedes hacer de portero de la que se avecina que de galán de telenovela? Pues mira, esto sí, yo soy muy polifacético, puedo hacer muchas cosas y es una ventaja y es un inconveniente a la vez porque a veces no me encasillan, no me saben colocar y no me ven como... Por suerte, tengo mucho trabajo. Estoy trabajando y tengo, por ejemplo, este año más o menos apañado y me siento como muy privilegiado en ese sentido, de decir, hostia, qué bien. Pero sí, como actor puedo hacer muchas cosas. A mí me gusta mucho desde la comedia del arte, pero trabajo mucho con el cuerpo, pero a la vez la palabra me encanta. Y sí, he hecho comedias, dramas, tragedias. No sé si he hecho tragedias. Trágicomedias. Bueno, cuentan, cuentan. Y hay algunas cosas que he visto tuyas donde los personajes llevaban tu nombre, que además es muy notorio porque no te llamas Paco, ¿sabes? No, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿No tienes como ese rollo de que te confundan, como le pasaba a Berto Romero en la serie, mira lo que has hecho, quién es el personaje, quién es el actor? Bueno, no, porque en los sitios donde, en los espectáculos donde me llamo Ireneo es que hago de mí mismo un poco, como acentuando ciertas cosas para que la comedia y el ritmo, bueno, el ritmo, la comedia funcione, pero está basado en mí, entonces me daba igual. Es muy valiente porque es exponerte tú también, ¿no? Normalmente los personajes sirven para esconderse detrás de ellos también al actor. Mira, el espectáculo que me viene a la cabeza es Aneboda, que hice con Albert Pérez y Nicolás Carvajal, que era un espectáculo donde eran tres tíos que necesitaban que les pasase algo importante a la vida, porque ya estaban llegando a su treintena o ya habían cumplido treinta años y querían como que buscar intensidad a la vida y lo que se les ocurrió que tenían que hacer era robar un mueble del Ikea y montarlo. Y esto fue lo más intenso que se les ocurrió, mientras pensaban otras cosas que podrían hacer y fue un espectáculo divertidísimo donde nos llevamos por nuestro nombre, porque es lo que nos estaba pasando a nosotros mismos. Surgió de... No digas en público que ha robado un mueble de Ikea porque ahora mismo tenemos a los geos en la puerta. No, de hecho no llegaron a robarlo porque los pillaron y lo pagaron. Lo digo, es un spoiler, pero ya no sé si lo vamos a volver a hacer. Yo siempre quiero volver a hacer este espectáculo, pero Albert Pérez no quiere porque dice que ya somos demasiado mayores para hacerlo. Pero yo creo que es más ridículo aún, ¿sabes? Mejor, claro, que a todo ya más cómico. Sí, sí. Y éramos nosotros, nosotros hablándonos a nosotros, haciendo como de nosotros un poco más exagerado. Ajá. Pero sí. Y me parece como, bueno, surgió así, como en esto. Muy bien. Oye, y dentro de tu característica de polifacético, también eres músico. Tocas el violín, tocas la mandolina. Sí. ¿Se liga también con el violín y la mandolina o solo la guitarra? Porque eso no te lo puedes llevar de campamento. ¿Cómo...? Pues mira, recuperé el violín para ligar. Claro, porque ya lo de la guitarra estaba muy trillado. No, porque yo tenía como 17 años, 18, salía de fiesta y tal y veía gente tocando la guitarra fatal y que tenía allí un mogollón de gente escuchándole por la calle y tal. Y digo, hostia, pues si lo toca fatal. Yo toco mejor el violín. Me lo voy a llevar de fiesta. Y me llevaba el violín de fiesta. Y la única persona en el mundo que se ha llevado un violín de fiesta. Aquí lo tenéis. Bueno, pues sí, me gustaba. Me lo llevaba de fiesta en los conciertos y tal. Y dime la verdad, aquí entre nosotros. ¿Sí te funcionó? Pues no mucho, la verdad. Pero bueno, me lo pasaba bien. Eso es porque no te encuentras en las mujeres. A las mujeres nos gusta ver un hombre que toca un instrumento. Bueno, pues... Uy, esto ha sonado un poco raro, pero bueno. Pues si quieres te toco el violín un rato. Oye, otra cosa que también he visto que me ha hecho mucha gracia es una serie que se llama, que son así como pildorillas, que se llama Guiris Go Home. Sí, eso fue un piloto. Sí, porque no he encontrado. Quería ver el segundo y no lo he encontrado. No, eso fue un piloto que hicimos. Sí, y fue muy divertido. Bueno, en Barcelona hay un tema con el turismo masivo y la ciudad está quedando vacía por esto. De hecho, te quería pedir consejo, porque a nosotros se nos han puesto un Airbnb, desde aquí lo denuncio, en el quinto F, en el centro un Airbnb ilegal. Y esto está pasando, pero vamos, a todos los niveles en todas las ciudades. Sí, y en Barcelona más, porque es una ciudad como pequeña geográficamente y también de población y es muy turística. O sea, creo que tiene más turistas Barcelona que Madrid y es mucho más pequeña. Y bueno, hicimos un piloto de como, sí, como un punky, yo hacía de punky. Sí, sí. Que, bueno, que se cagaba en los Guiris, pero se hacía un colega guiri. Que también se llamaba Irineo, ¿puede ser el personaje? Pues creo que, no, no. ¿No? Ah, no me acuerdo. Yo creo que sí. O sea, que un poco tú te cagas en... Sí, sí, claro, claro que sí. Y he sido un poco punky yo. Ahora estoy más moderado, pero... Claro, ya, si tuviste un hijo ya había que moderar algunas cosas. No te creas, ¿eh? Estoy en contra de esto, ¿no? Cuando tienes hijos no tienes por qué moderarte o sentar la cabeza o no sé qué, pero sí que, bueno, es una responsabilidad, pero bueno. No, pero porque también, bueno, porque me he calmado un poco. Con la edad te calmas y ya no soy tan dogmático, para decirlo de alguna forma. Antes sabía muy bien que eran los buenos y que eran los malos y ahora ya no está. Te mueves más en los grises. Sí, ahora, bueno, sé que las cosas son más complejas y esa serie fue, bueno, ese capítulo fue muy divertido. Que también es un tema muy complejo el tema de lo de... Sí. El alquiler turístico, porque ¿qué haces? Bueno... Puedes erradicar el turismo. Luego tú también seguramente has sido turista. ¿Alguna vez has ido a un Airbnb tú? Sí, sí, sí. Es que yo también lo he hecho y luego digo, jolín, me jode que pongan Airbnbs en mi ciudad, pero luego ya también los uso. Siempre tiene que ser con licencia y tal, pero Airbnb lo he usado, sí. No, el tema es que no se puede dejar, es como todo, no se puede dejar a la voluntad individual, ¿sabes? Es el tema, por ejemplo, en Ámsterdam, que no estamos hablando ni de Venezuela ni de Cuba, ¿sabes? Ámsterdam prohíbe que se puedan comprar pisos si no resides en él, ¿sabes? Tú no puedes ir a comprar un piso en Ámsterdam con inversión. Con inversión. Con inversión, no se puede. Ni siquiera para alquilarlo a largo plazo. Bueno, eso no lo sé. Creo que si alguien vive en él, sí, pero para alquilarlo a largo plazo. Tú no lo puedes comprar como para especular o para eso. Después, ¿se puede limitar el número de pisos turísticos que hay en una ciudad? Tú puedes regularlo con licencias y poner inspecciones. Sí, es que ese es el problema, porque, por ejemplo, aquí en Madrid la ley está hecha, pero si no se hace que se cumpla, pues no sirve de nada tener la ley. Claro, y no sé, hay muchas iniciativas que se pueden hacer. Por ejemplo, ampliar aeropuertos o poner subvenciones a ciertas líneas aéreas o el tema de los cruceros. Aquí, claro, no tenéis puerto, pero en Barcelona sí y, por ejemplo, en Venecia también pasa que se está empezando a limitar la cantidad de cruceros que pueden llegar, porque además eso es 5.000 personas que bajan, se pasean por allí y se vuelven. Sí, ni siquiera generan dinero para la ciudad, porque, bueno, yo es que soy de Alicante y en Alicante también han empezado con el tema de los cruceros y, claro, es gente que duerme y come en el barco, por lo tanto, al final, ¿qué ingresos tiene la ciudad procedentes de esta gente? ¿Que te compren un imán para la nevera? Pues, digo yo que no... Y siempre decimos, no, es que, claro, la ciudad vive del turismo, ¿qué haríamos si no hubiese los hoteles? Bueno, ¿qué necesita la ciudad? Necesita, pues, comida, pues, ahí se pueden usar sitios para hacer huertos urbanos en vez de hacer tantos hoteles, ¿sabes qué te quiero decir? Es el tipo de... Al final siempre vamos a lo mismo y, de hecho, nuestros espectáculos en Mos Mayorum siempre tratan de lo mismo al final, de esta visión de todo como un compra y vende, esta visión de que en todo se puede hacer dinero y no tiene por qué ser así, se puede cambiar de sistema, hay muchas maneras de hacerlo y un tema que me preocupa ahora y el siguiente espectáculo de Mos Mayorum extrae este tema por allí también, que es la falta de una alternativa imaginable. Es decir, hay filósofos que nos dicen que ahora mismo es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿sabes? es porque, de alguna forma, ha ganado un discurso, un relato en el que no hay alternativa al capitalismo, no existe otra cosa. Pero eso es un relato, eso es una ficción, es una idea, como un evangelio, digamos, que nos dice esto, pero sí que hay otras cosas, claro que hay, sí. Y tanto, porque el capitalismo se ha creado y antes de que se creara el capitalismo el mundo existía. Claro, sí, y ha habido pruebas de socialismo, ha habido pruebas de anarquismo, ha habido pruebas de... y puede haber otras cosas, otros sistemas híbridos también. Lo que pasa es que el relato imperante es este, es que no hay alternativa. Y cuando esto cambie, cuando esto cambie, cuando seamos capaces de imaginar que otra forma y la veamos posible, entonces podrá haber el cambio. Hasta entonces, pues hay que trabajar para cambiar el imaginario. Jolín. Qué profundidad, fíjate que me hubiera gustado dejar esto como coletilla final, pero te tengo que preguntar, ¿qué pelazo tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú para cuidar de ti emocional y físicamente? Pues mira, el pelo se me está volviendo gris, que es algo que me preocupa, pero me preocupa relativamente, pero... ¿Qué hago para cuidar de mí? Pues mira, recientemente estoy yendo a terapia, recientemente el último año así, y me está yendo muy bien. He encontrado con una psicóloga muy guay, que es antropóloga también, y que me está ayudando mucho, y me está yendo muy bien como darme este espacio para mejorar, para ver automatismos que tengo, mecanismos, cosas que esto me ayuda mucho. Y aparte, pues me gusta comer bien, me gusta comer mucha verdura, mucha carne poca y buena, así como ecológica y tal, y poca cosa más. Soy muy activo físicamente, pero tampoco no hago mucho ejercicio. ¿Tú qué haces? Yo hago de todo, yo estoy con nutricionistas, estoy con gimnasio, de repente veo un vídeo sobre que el chucrut es rico en probióticos, y me pongo a comer chucrut hasta que veo otro vídeo que dice que el chucrut no tiene... Bueno, yo qué sé. Al final nos hemos vuelto un poco locos también con el... Pero que bueno, me parece que viene impulsado por algo positivo, que es querer estar bien. Sí, sí, sí. Y querer estar bien de verdad desde dentro hacia afuera incluso. Sí, bueno, también hay un tema de, hostia, vivimos en una sociedad a veces un poco enferma. Entonces, claro, estar bien cuando te rodea un montón de mierda, pues a veces es difícil. Sí, pero yo creo que te permite gestionar la mierda. Digo, la mierda no va a desaparecer, pero te permite gestionarla de una manera quizás un poquito más sana para ti. Claro. Sí, puede ser, no lo sé, la verdad, no tengo idea. Yo me voy a la montaña. Me voy a la montaña, de vez en cuando me voy. De vitamina. Y además soy de estos que... Yo no voy de fosforito, voy de verde, así como de... Casi de camuflaje, me voy por allí andando, no corro, ¿sabes? Veo a esa gente fosforito que va corriendo y digo, pero qué prisa tienen, ¿dónde van? Me gusta como pasar desapercibido, estar por allí, mezclarme, sentirme pequeño, vulnerable. Y esto me ayuda, me ayuda mucho, la verdad. Me purifica. Hay que llevarlo a la práctica, hay que volver a conectar con esa raíz. Sí, y como también dejarse de dar tanta importancia, ¿no? De decir, bueno, somos un puto escupitajo en el universo. Ya está, me quedo con esta frase para terminar la entrevista. Somos un puto escupitajo. Irene Eutlanis. En serio, venid a ver Solar, que, vamos, tiene una pintaza. Vale mucho la pena, la verdad, es que nos ha salido bien y estaremos muy pocos días aquí en Madrid y yo, de verdad, lo recomiendo mucho que vengáis a verlo porque vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias, Irene Eutlanis, por este ratito tan agradable. Y nada, desde aquí me despido. Yo soy Einoa García Forcada y esto es Teatro Madrid. Teatro Madrid.